Buenas, soy Doom. Hoy empezamos con el primer tráiler de Animales Fantásticos 2, los crímenes de Grindelwald. Os iré poniendo imágenes del tráiler porque tiene copy. Primero vemos una escena donde están hablando Dumbledore y Scamander, y este le manda una misión en París para que se enfrente con Grindelwald. Seguramente lo están haciendo a espaldas del ministerio. Después tenemos el personaje de Nagini, que como ha confirmado Rowling es un maleductus, es decir, una bruja que pasa su maldición de madre a hija, y que lo que hace es que se convierta en un animal y al final se quede en esa forma. Yo creo que la Nagini de Voldemort es hija de esta Nagini y de Credence. Luego tenemos otra cosa extraña, que es que dicen que no ha habido una guerra en un siglo, y supuestamente tendrían que haber pasado dos o tres siglos según lo que cuentan algunos de los libros. Luego tenemos esta especie de neblina en París, que yo creo que es una criatura o un hechizo. Luego están los trasladores, que también se usaban en Harry Potter para llevar de un sitio a otro cuando estás en un sitio recóndito. Luego está esto, que yo creo que es un recuerdo que le leen la mente a alguien, porque parece una guerra, y si es en 1927 tendría que ser la primera guerra mundial. Ahora tenemos a Grindelwald con todos sus seguidores, que parece que se están desapareciendo, que es otro de los métodos para moverse de los magos, aunque tiene sus limitaciones. Luego aquí ya aparece Grindelwald, que parece que se va a enfrentar a todos los personajes en una especie de teatro romano o una especie de edificio antiguo, quizá en París o en algún otro sitio de Europa. Después, para finalizar, tenemos un guiño de la relación de Scamander con su hermano. Como parece cae la tensión en varias familias magas, como pasaba con los Wesley. Bueno, espero que os haya gustado amigos cinéfilos. Un saludo y darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más vídeos de cine.